Estas canciones del maestro Vicente Fernández Llevadas especialmente por Pincha de San Luis Potosí Gracias, gracias por ti, aquí Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque despido por la herida Lástima que seas ajena Y no pueda meter Lo que tú que tengo Lástima que quiero dar El reino de los llaves Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajena El fruto prohibido que jamás comí Lástima que no te tenga Volver al mismo cielo Yo te haría Suspir Y volver, volver Volver A tus brazos Otra vez Llegarías hasta donde estés Dios se perder Dios se perder Quiero volver, volver 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 ¡Gracias!